Gracias, señor presidente. En funciones, buenas tardes, señorías. ¿Cuál es el motivo por el cual en el Hospital de León no se han ampliado las plazas UCI estructural? Gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, señora Casado Vicente. Las zonas son exclusivamente arquitectónicas. Yo me imagino que usted conocerá bien ese hospital cuando habla de él. Lo cierto es que para ampliar la unidad de cuidados intensivos de León se necesitaba una intervención y se necesita una intervención mucho más compleja y mucho más costosa. El tiempo que teníamos para hacer las obras de las UCI, que hemos hecho en todos los sitios que hemos podido, eso sí, como dicen ustedes, deprisa y corriendo, pero cuando no hemos podido hacerlo deprisa y corriendo porque la obra era muy compleja, pues hemos empezado a trabajar la planificación. Y nada más que nos dé un poco de respiro esta segunda ola, le garantizo que las obras de la UCI en León empezarán. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias, vicepresidentes. Señorías, tras la primera ola de la pandemia de COVID-19, todos nos pudimos dar cuenta de que el sistema sanitario que presumíamos de primera no era tal y que son los profesionales que trabajan en él son los que verdaderamente han dado la talla y que a día de hoy la siguen dando, a pesar de que ustedes les confieran el trato que les confieren. Ante este panorama y con el fin de reforzar las estructuras fundamentales de lucha contra el COVID-19 en una segunda ola, el Gobierno de España dotó con una partida especial de 600 millones de euros a Castilla y León a fondo perdido. Este dinero, por ejemplo, serviría para pagar nuevas UCI estructurales tan necesarias para nuestros centros hospitalarios que salvan vidas de nuestros paisanos y paisanas, además de computar de manera fundamental las ratios que servirían y sirven como uno de los criterios para pasar de fases en desescalada. Es decir, para evitar dañar más la economía, que es en definitiva lo que se pretende evitar. Pues bien, durante el mes de junio todos los centros hospitalarios públicos de nuestra comunidad autónoma hicieron sus estimaciones para proceder a la ampliación de las UCI estructurales, pero en el Hospital Universitario de León se dio una situación tan rocambolesca como desafortunada para los leoneses y las leonesas. En síntesis, la Junta de Castilla y León argumenta que no hubo petición de UCI y la gerencia del hospital asegura que sí. Pero miren, en la práctica todo esto se ha traducido en que mientras en la comunidad se ha incrementado en un 38% la capacidad total de UCI estructural, en el Hospital de León no se ha puesto ni una UCI nueva. Que en Castilla y León se han instalado más de 60 camas UCI estructural sin que en el Hospital de León se haya puesto ni una cama de UCI nueva. Y eso que tenemos de los peores ratios de los hospitales. Otra, siendo las comparaciones odiosas, sí queremos decir que hay capitales de provincia que han doblado el número de camas, mientras que en el Hospital de León no se ha puesto ni una cama nueva de UCI. Y mientras que en la comunidad se han gastado más de 5 millones de euros para estas infraestructuras, en el Hospital de León no se ha gastado ni un solo euro. Eso sí, se han gastado en torno a 340.000 para dotación de equipos. Algunos solicitados desde neurología, que no entendemos muy bien cómo es este tema, pero bueno, así ha quedado. Y mire, mientras que las UCI están salvando vidas en los otros hospitales que han sido instaladas, desde luego aquí solo tenemos promesas. Pero hasta ahora lo que sí que ha habido sobre todo ha sido confusión. Hoy ha arrojado un poquito de luz, es cierto. Nos ha hablado de unas instalaciones. Eso lo podían haber dicho en junio. Y sin embargo, a día de hoy nos estamos desayunando con eso. Lo que sí teníamos claro hasta ahora es que lo que ustedes decían era que era a lo largo del 21. Bueno, si podía ser, si podía ser. Señora consejera, hay que ser más serios y el colmo de los colmos es votar en contra en el Ayuntamiento de León de que estas infraestructuras salieran adelante por los concejales de PP y Ciudadanos. Termino, señor presidente en funciones. Señorías del PP y Ciudadanos, esta situación no se arregla con meras respuestas que suenan a resolver el trámite parlamentario. Esto requiere compromiso, agilidad y, sobre todo, una disculpa con los leoneses y las leonesas. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera de Sanidad, señora Casado Vicente. Lo que sí se necesita es mucha paciencia. Porque, vamos a ver, lo que está claro es que efectivamente León pidió UCIS. Efectivamente estuvimos viendo la posibilidad de aumentar las camas de UCIS. Efectivamente necesita 14 camas de UCIS. Efectivamente tienen un problema arquitectónico importante porque no se podía hacer las mismas intervenciones que se han hecho en otros hospitales en las que en dos o tres meses pusimos a funcionar más de 50 camas subiendo el 60% de las camas estructurales. Y sí hubo la petición y sí hay el compromiso por parte de la Junta de Castilla y León. Pero esta es una obra muy compleja. Me imagino que se habrá informado qué es lo que quieren, qué es lo que pedía el jefe de servicio de la UCI, cómo quieren hacer esa extensión. Y esa extensión es una obra que no se hace en dos o tres meses, que se hace como poco en siete meses. Y por lo tanto, como ya preveíamos que íbamos a tener una nueva ola, no se iniciaron esas intervenciones porque si no nos hubiera pillado esta segunda ola con todas las obras de UCI abiertas y por lo tanto no hubiéramos tenido ninguna cama. Cuando ustedes dicen que el sistema sanitario no estaba preparado, mire, tenemos una pandemia. El sistema sanitario tenía 166 camas de la UCI antes de la pandemia. Y se cubrían durante todos los años como máximo el 70%. Es decir, necesitábamos 110 o 120 camas. Por lo tanto, tenemos que asumir que tenemos una situación extraordinaria. Y también tenemos que asumir que tenemos una serie de profesionales que están trabajando mucho. Y toda esta reordenación que queremos hacer la hacemos precisamente para apoyar a esos profesionales de las unidades de críticos, de las unidades de neumología, de los servicios de medicina interna, urgencias de atención primaria. Ese es el motivo que nos lleva para hacer esta reordenación. Como usted sabe, la provincia de León alcanzó su nivel de ingresos máximo con 46 pacientes. En este aspecto, en la primera ola tuvieron 16 camas en la UCI, 12 camas en la UCI, 9 en UCI y 14 ocupando 7 quirófanos del área quirúrgica. Es decir, tiene plasticidad y consiguió tener 51 camas. Ahora mismo podemos tener 70 y podríamos llegar a tener 78. Pero como queremos, afortunadamente, controlar la pandemia, que ya lo estamos haciendo, estamos también trabajando para que el no COVID tenga presencia en nuestros hospitales. Lo que está, afortunadamente, que a pesar de tener 60 camas y poder llegar a 78, ahora mismo tenemos 42 pacientes y 17 de ellos son COVID. Por lo tanto, lo que es evidente es que, afortunadamente, tenemos una tendencia al descenso. Afortunadamente, las UCIs extendidas dan respuesta. Afortunadamente, todo el mundo nos hemos puesto a trabajar y, afortunadamente, tenemos unos profesionales de UCI y de críticos en León absolutamente extraordinarios. Y yo les quiero dar las gracias por su trabajo y le aseguro que cuando tengamos tiempo haremos esa obra de siete a ocho meses, por lo menos, que es costosa y compleja. Muchas gracias.